La audiencia que sigue al ex pelotero dominicano de Grandes Ligas, Miguel Tejada, apresado cuando intentó salir del país la semana pasada debido a que fue condenado a seis meses de prisión y el pago de una multa por emitir cheques sin fondo, William. Mira, es un tema un poco feo, de verdad, para lo que es la figura de Miguel Tejada. Yo posteé mi cuenta de Twitter, lo feo que vi, bueno, yo no publiqué la foto porque a mí me da mucha vergüenza y tristeza ver a Miguel Tejada. Esposado. Esposado, cuando Miguel Tejada lo que ha hecho siempre ha sido por el gol. Pero era necesario porque yo veo que llevan a veces delincuentes con las manos limpias. Sí, las manos limpias. Entonces Miguel Tejada, bueno, como dije también, la ley debe ser para todos. Obviamente, no es porque sea Miguel Tejada, pero yo ver a Miguel Tejada sí. Sí, pero bueno, he visto, he visto lo importante que ha sido que la gente ha apoyado a Miguel. Así es. El administrador del Banco de Reserva, Samuel Pereira, parece que va a aportar de su dinero. David Ortiz. David Ortiz. Y estuve hablando con Junior Novoa y me dice que de presidencia también están trabajando esa parte. Ayer hablé con Junior Novoa y me dijo que él directamente, como comisionado nacional de béisbol, está trabajando a través de la presidencia porque quieren ayudar a Tejada. Parece que todavía hay unos temas ahí atrás de fondo que quizás la gente no lo conocemos detrás y por eso se ha atendido un poco. Pero, señores, ver a Miguel Tejada, lo que no se escucha en Estados Unidos, en Europa, señores, ver a Miguel Tejada sí es un poco penoso. Hace días yo pedí justamente eso, que en vez de acabar con Miguel, ya era tiempo de apoyarlo y ayudarlo porque a él se le cantó un año de prisión de una pena suspendida. Entonces, si ya fue condenado por eso, aunque ahora tiene otro tema con el señor que ellos acusan, que es llamado, un abogado llamado Henry Soto, es el que ellos señalan. Hablé con Rubio Charlie, que es asistente de Miguel Tejada y me estaba contando sobre la historia. Si finalmente eso hoy no procede y Miguel Tejada es dejado libre, que me parece lo que va a suceder, sobre todo por el movimiento que se está armando para apoyarlo. Ya usted acaba de mencionar incluso la presidencia de la República. Y no estoy diciendo con esto que la presidencia vaya a incidir en lo que vaya a decir la justicia. No, no, en el tribunal no, sino en la parte económica. Pero ustedes saben que en este momento aquí se están manejando muchas cosas de una manera muy mediática. Las redes, todo lo que es redes sociales y la internet mandan en este momento. Entonces, si eso pasa, si Miguel es dejado libre hoy, es momento de darle una ayuda, de darle la mano ayuda, de sacarlo del hoyo, de olvidar lo que... Ya cometió errores y si ya pagó por eso y está arrepentido, hay que ayudar. Y yo hago una pregunta y quisiera que tú me lo respondas de una vez. ¿Qué ha pasado con la Federación Nacional de Peloteros Profesionales? ¿Por qué no han apoyado en la Tejada? ¿Por qué no han hecho un comunicado? ¿Por qué no han hablado? ¿Por qué sus abogados no se han acercado a Miguel Tejada? Porque obviamente es una federación para peloteros. Y me imagino que ellos tienen abogados. Y dirán, bueno, Miguel, te vamos por lo menos a ayudarte en la parte mediática. Por ejemplo, yo le dije a Tejada, Tejada, te voy a ayudar en la parte de prensa. No, tienes que pagarme nada. Me dijo, William, muchas gracias. Él ha querido que... Pero no ha podido hablar porque son cosas que no se pueden anunciar en los medios cuando hay un tema de proceso judicial. Que no entendí ayer porque dice que la audiencia se aplazaba porque la parte acusatoria como que no había leído el expediente. O sea, esa parte como que no había entendido. Otra cosa también que quiero exponer aquí en Diamante Deportivo. Yo no hago... Yo no respondo mucho a las críticas en las redes sociales. Yo soy muy Twitter, muy de Twitter. Pero si yo emite un comentario y yo entiendo que a ustedes le está faltando a mi persona, yo no les respondo. O sea, un chico me puso... Me puso... A mí no, sino entre tantos comentarios me pone de que Tejada se fue del país, que quizás... Hermano, Tejada no tiene que hacer eso. Tejada fue... Porque yo viajé cerca de Tejada. Yo viajé hace dos meses en un mismo avión de Tejada. Con Tejada. ¿Y dónde estaba Tejada? No. En Miami, en un tema de MLB. O sea, no me está diciendo a mí que él se va del país para faltarle al tema judicial. No, sin duda. Inclusive, dentro de la misma temporada, los atléticos de Oakland le hicieron un homenaje bien chulo donde él asistió. Entonces, le estoy diciendo que él no tiene ningún impedimento de salida. Estamos hablando de una figura totalmente que aquí todo el mundo conoce. Porque si él se va a escapar... Otra cosa es tu vida personal, tu manejo. Hay muchas personas que yo le insto a jóvenes que he tenido la oportunidad de hablar, le insto a que se vean una entrevista de Willy Aibar, donde él relata cómo en un momento le hicieron creerles un dios y cómo botó todo el dinero. Son manejos, son cosas que pasan. La pregunta que todo el mundo se hace es, oye, Tejada ganó más de 90 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo botó? ¿Cómo es eso de que está en bancarrota? Pero ya tiene la situación ahí. Danó más de 96 millones. Felicitamos a esa persona, compañeros, que se han motivado a extenderle la mano para tratarlo de, como bien decía el productor Bau, de ayudarlo a salir del lugar donde se encuentra. Todos tienen algo que denunciar. En Diamante Deportivo le hacemos un llamado a aquellos que no quieren escuchar. Bien, un llamado. ¡Wey! ¡Un llamado! ¡Wey! Bien, al emitir ese comentario, me escribieron dos colegas diciéndome, no quieren poner su nombre, obviamente, porque son amigos de... Ok. ...trabajan en la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Vamos a ver. ¿Qué dicen? Pero el llamado es el siguiente. Que hagamos un llamado a través de Diamante Deportivo, que el programa se escucha a nivel nacional, que por favor, la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, que intervengan, que intervengan en ese tema de Miguel Tejada y que lo apoyen, tanto en la parte mediática, en la parte de prensa, en la parte de los abogados, y por qué no, hasta en la parte económica, porque la Federación Nacional de Peloteros Profesionales recibe una buena cantidad de dinero por parte de la Liga Dominicana de Béisbol, tanto en taquillas, o en los mismos boletas, cantinas, también en el juego de leyendas que lo vende la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. ¿Tú sabes qué es lo que manda? Incluso, mandaba, tal vez ya está un poco tarde para planificar eso, las 11 y 34, que varios peloteros aparezcan por la audiencia hoy para dar el apoyo, que estuvieran presente un buen grupo, comandados por la Federación, como un sindicato, como una unión que puede ser poderosa. ¿A qué hora? ¿A cuáles la audiencia? A las 2. A las 2 o a las 3. ¿A dónde es? He entendido que a las 2 de la tarde. Yo voy a indagar, porque si puedo, quiero ir, quiero estar ahí. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver.